¿Qué es la carrera de Pastelería y Panadería? Me gusta por el arte culinario, me apasiona y dentro de 5 años me veo atendiendo mi propio negocio. En mi familia somos Ochi y me acompaña mi hermana Jazmín. Agradezco a Edubeca y a sus patrocinadores por cumplir mi sueño y espero terminar con éxito mi carrera. ¿Qué es la carrera de Pastelería y Panadería? ¿Qué es la carrera de Pastelería y Panadería? ¿Qué es la carrera de Pastelería y Panadería?